Hola curiosas y curiosos de la historia. Hoy vamos a hablar de aviones en la Primera Guerra Mundial y de la suerte. Pero ya que hablamos del azar, vamos a aclarar una de las frases más famosas de Albert Einstein, uno de los científicos más famosos de todos los tiempos. Y es que una de las citas más famosas de Albert Einstein, es la siguiente. Dios no juega a los dados con el universo. Pero hay dos grandes errores, en la forma en que muchas personas han interpretado esta cita a lo largo de los años. La gente ha asumido, erróneamente, que Einstein era religioso, que creía en el destino o que rechazaba por completo, una teoría central en física. Primero, Einstein no se refería a un dios personal en la cita, estaba usando Dios como una metáfora. El físico Bassan Natarayan, en un ensayo explicó que Einstein, por supuesto, creía en las leyes matemáticas de la naturaleza. Por lo que su idea de un dios era, en el mejor de los casos, alguien que formuló las leyes y luego dejó el universo solo, para evolucionar de acuerdo con estas leyes. El propio Einstein, incluso aclaró el asunto, en una carta que escribió en 1954. Dijo lo siguiente. No creo en un dios personal, y nunca lo he negado, lo he expresado claramente. Si hay algo en mí, que se puede llamar religioso, es la admiración ilimitada, por la estructura del mundo, hasta donde nuestra ciencia pueda revelarlo. Y la segunda mitad de la cita, esa de no juega a los dados, a menudo también se malinterpreta, ya que no es una afirmación del destino. La frase se refiere, a una de las teorías más importantes de la física moderna, la mecánica cuántica. Y es que describe el comportamiento extraño, de pequeñas partículas subatómicas. También es la teoría, que condujo a tecnologías críticas, como la energía nuclear, las máquinas de resonancia magnética o los transistores en computadoras y teléfonos. Y aunque es cierto, que Einstein nunca aceptó la mecánica cuántica, la razón de ello, fue mucho más matizada, que un rechazo rotundo de la teoría. Después de todo, Einstein ganó un premio Nobel en 1921, por describir el efecto fotoeléctrico. Un fenómeno que curiosamente, condujo al desarrollo de la mecánica cuántica. Pero bueno, no voy a discernir, si a Dios le gusta jugar a los dados con el universo. Pero tengo claro, que a la muerte, metafóricamente, le encanta jugar a los dados con todos nosotros, en demasiadas ocasiones. Y es que, los protagonistas de hoy, a pesar de hacer una tirada nefasta con sus dados, consiguieron derrotar a la muerte y esquivar su guadaña. Pero igual tuvo lo que ver, la diosa Fortuna. Vamos a viajar al año 1917, hace poco más de un siglo. Un año, donde todavía estamos inmersos en la Primera Guerra Mundial. Y os voy a hablar de unos aviadores, que jugaron a los dados con la muerte. ¿Por qué? ¿Sabíais, por ejemplo, que los aviadores, no querían llevar paracaídas? Ya que estos, entre comillas, no estaban de moda y te hacían quedar mal. Te aseguro que son historias muy, pero que muy interesantes y curiosas también. Y ojo, que en los próximos días, también os hablaré de la rebelión que inició Sertorio, en la Antigua Roma. Así que, si no quieres perderte nada, suscríbete y dale a la campanita, para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. Si quieres saber más, acompáñame. INTRO Pues si curioso, hoy te voy a hablar de los aviadores, que jugaron a los dados con la muerte. Pero, al final ganaron. Pero antes, nos vamos a poner un poco en situación. Piensa que, hasta 1918, los pilotos de combate, alemanes y aliados de la Primera Guerra Mundial, no comenzaron a llevar paracaídas en sus aparatos. Y eso que ya estaban inventados. ¿Por qué os preguntaréis? Pues bien, por un lado, muchos de estos pilotos, eran jóvenes temerarios, que se negaban a usarlos, por temor a ser considerados cobardes. Vamos, testosterona por un tubo. Y por otro lado, los altos mandos, también opinaban, que utilizarlos era una mala idea, porque con ello, se menoscababa el espíritu de lucha. Y claro, ante esta situación, fueron muchos los pilotos, que perdieron la vida, por no usar paracaídas. Pero también, se cuentan sorprendentes casos de pilotos, que se veían arrojados fuera de su avión, en pleno vuelo, y que lograron volver a subir en él. Vamos, brollo James Bond, y si no, escucha… Una tarde de verano de 1917, el piloto de la RAF, Graham Donald, volaba con su Softwith Camel, a una altura de 6.000 pies, cuando en una brusca maniobra, puso el avión boca abajo. Pero lo hizo con tan mala fortuna, que en ese instante, se rompió la correa de seguridad, que le sujetaba al aeroplano, precipitándose al vacío. Pero mientras Graham caía, el avión también comenzó a descender. Y extrañamente, el aparato realizó, un amplio rizo o loop. Según el propio Graham explicó, los primeros 2.000 pies, pasaron muy rápido. Y mientras caía, empezó a oír a su pequeño y fiel Softwith Camel, en algún lugar cercano, y de repente, cayó de nuevo sobre él. Efectivamente, el piloto cayó sobre el ala del avión, a la que se agarró con ambas manos. Después, consiguió enganchar un pie en la cabina de mando, hasta que consiguió entrar en ella, y así, hacerse con el control del aparato. Yo creo que Graham, es uno de los hombres con más suerte de la historia. Otro extraño caso, donde el piloto quedó colgado, de la ametralladora de su avión, sucedió el 10 de mayo de 1915. Louis Strange, no confundir con Dr. Strange, volaba en un Martinside S1. Un tipo de avión, que contaba con una ametralladora Lewis, montada en el ala superior. En pleno combate, la ametralladora se quedó sin munición. Strange se desató el arnés, y se puso de pie, para recargar el arma, sujetando por un momento, los mandos del aeroplano con sus rodillas, y así poder usar ambas manos, para sacar el tambor. Debido a la complicada posición, Strange perdió el control del avión, que hizo un extraño giro y se dio la vuelta, dejando al piloto colgado de la ametralladora, que estaba tratando de recargar, a sus pies casi dos kilómetros de caída libre. Y en eso, Strange comenzó a patalear, hasta que consiguió enganchar un pie en la cabina, y después el otro, logrando, tras varios agónicos minutos, volver a meterse en ella, para así intentar tomar de nuevo el control del avión. Por ello, el panel de control y el asiento, quedaron totalmente destrozados, a causa de las patadas y esfuerzos, por volver a entrar en la cabina. Y a tan solo unos pocos cientos de metros del suelo, logró enderezar el avión. Sorprendentemente, tras el enorme susto, y nada más regresar a la base, lo primero con lo que nuestro piloto se encontró, fue con la reprimenta de sus superiores, que le criticaron por provocar un daño innecesario al panel de instrumentos y al asiento del avión. La historia de Strange, fue confirmada después de la guerra, por el informe de un artillero alemán de la misma zona, ya que el tiro, había visto darse la vuelta en el aire a un Martinscheid británico, y le pareció ver que el piloto había caído. Por ello, las tropas alemanas, pasaron cerca de dos horas, buscando los restos de su avión, pero obviamente no lo encontraron. Pero no solo casos de vuelos extraños, se vieron en la Primera Guerra Mundial. El 29 de septiembre de 1940, dos aviones bimotor de hélice Avro Anson, de la Escuela de Formación de Pilotos de las Fuerzas Aéreas Australianas, realizaban un vuelo de entrenamiento en Nueva Gales del Sur. Y alrededor de las 10.45 de la mañana, ambos aviones chocaron en el aire, debido a un giro inesperado. Pero los aviones no cayeron, sino que, afortunadamente y extrañamente, se entrelazaron entre sí, quedando pegados uno debajo del otro. La cabina de Lansom inferior, quedó aplastada y encajada en la base del ala del otro avión, pero sus motores continuaban funcionando. Mientras, la cabina del avión superior, estaba sin tocar, al igual que sus alerones y flaps. Sin embargo, los motores del avión superior, estaban bloqueados por la colisión. Por suerte, los controles del avión inferior, también quedaron bloqueados tras el impacto, lo que evitó que ambos aviones unidos, descendieran en una espiral incontrolable. En cuestión de segundos, la tripulación de Lansom inferior, saltó en paracaídas, tras conseguir escapar de la maraña de cables, tubos y vidrios de su aplastada cabina, y también saltaron, los tripulantes del avión que quedó arriba. Bueno, todos menos una persona, su piloto, el cadete Leonard Faller. Faller pensó, que él, era capaz de controlar y aterrizar ambas aeronaves, desde su puesto en la cabina del avión superior. Para ello, se dejaría llevar por el impulso de los motores del avión inferior, los que seguían funcionando, y dirigiría la maniobra con los alerones y flaps del avión superior. Y así logró volar con los dos aviones unidos, durante 8 kilómetros, hasta que encontró un gran claro, cerca de la localidad de Brocklesby, donde realizó con éxito, un aterrizaje de emergencia, después de deslizar la panza del avión inferior, unos 180 metros, a través de la hierba. Fue un acto de gran fortuna, sí sí, pero también de audacia y habilidad, y un acontecimiento único en la historia de la aviación. Faller, por este hecho, fue ascendido a sargento, ya que evitó, que ambos aviones hubieran caído en una zona habitada. También se le reconoció, el ahorro que había supuesto, para las fuerzas aéreas australianas, salvar los dos aviones, que eran cerca de 40.000 dólares. De hecho, ambos aviones, pudieron ser reparados, y volvieron al servicio de vuelo, poco después. Y nada curioso, seguro que con estas historias, has aprendido algo. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Cree que os ha parecido este vídeo? ¿Os molan estas historias? Me lo podéis poner en vuestras opiniones, en los comentarios. Los leo todos, igual que la respuesta a esta pregunta, a ver quién la sabe. Antes os he hablado de un piloto de la RAF, pero ¿qué significa RAF? ¿A qué país pertenece? Suerte a todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí, porque es tremendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.